qué tal gente de youtube bienvenidos una vez más a mi canal bien en este vídeo pues vamos a tratar acerca de los teclados iluminados de nuestras laptops ya había realizado un vídeo anterior pero en las cuales me faltaban algunas marcas y tengo bastantes comentarios por las marcas que no había incluido en el vídeo anterior bien en este vídeo te traigo ya las marcas como son toshiba del sony bayon y de la marca hacer bien entonces este yo creo que con este vídeo ya estaría terminando con las marcas más conocidas ya en un próximo vídeo estaré incluyendo ya las nuevas marcas como son huawei samsung entre otros bien entonces comenzamos con las laptops de la marca hacer bien como observamos ahí en imagen los los teclados que tienen iluminación en la marca hacer traen esa simbología es una letra con líneas en la parte superior bien en algunos modelos esa simbología está en la tecla f9 bien para activarlo pues este presiona la tecla f9 y si ves que no pasa nada realiza la combinación de teclas presionando la tecla fn más f9 en otros modelos puede ser que no venga en la tecla f9 entonces tu trabajo está en buscar esa misma simbología en tu teclado y pues si no la encuentras por ninguna parte pues lamentablemente tu teclado no tiene iluminación continuamos con las laptops de la marca del bien en este caso de su simbología de teclado iluminado lo trae en la tecla f10 bien para activarlo pues presiona la tecla f10 si es que no se activa realiza la combinación de la tecla fn más f10 ok en otros modelos su simbología de teclado iluminado está en la tecla de desplazamiento ok entonces si tú cuentas con una laptop de la marca del busca esa simbología en tu teclado pues si es que no lo trae lamentablemente no tienes teclado y iluminado bien ahora pasamos a la laptop de la marca toshiba bien su simbología de teclado iluminado está en la tecla z bien la simbología básicamente es un teclado con líneas en la parte superior para activarlo pues primeramente presiona la tecla z si ves que no pasa nada realiza la combinación de la tecla fn más la tecla z en algunos modelos que se presenta la siguiente situación bien como podemos observar ahí tenemos tres imágenes en la primaria perdón en la primera imagen dice timer eso que quiere decir temporizador en la segunda imagen está totalmente activado y en la tercera imagen está desactivado nuestro teclado iluminado cómo funciona esto bien funciona de la siguiente manera presionas la tecla fn más f y en donde quieres que se quede tu teclado y sueltas las dos teclas no sé si me explico por ejemplo por ejemplo yo quiero que se quede en mi teclado totalmente activado no entonces presiono la tecla fn más f y una vez que llega la segunda imagen suelto las dos teclas bien por último pasamos ya a las laptops de la marca sony bayon bien hacer un teclado integrado al equipo no encontraremos nada que nos ayude en el panel de control de windows bien entonces para ello tenemos que entrar a la aplicación donde dice tal cual como se muestra la imagen la aplicación bayon bayon control center ok bien si es que no estuviera a la vista podemos hacer una búsqueda de la aplicación no tal cual como se presenta en la imagen bien ya una vez encontrada la aplicación sony bayon bueno vamos a ir donde dice dispositivos de entrada ok una vez de ahí en ese apartado inclusive tenemos tres opciones no siempre encendida encender a la retro iluminación al pulsar cualquier tecla y no encender ok a continuación tengo otras imágenes si no me equivoco ya son unas sony bayon más modernas pero creo que ya es con windows 8 8.1 si no me equivoco al parecer tienen las mismas imágenes no como podemos observar pero con una diferencia que ya acá tiene el tiempo no como podemos observar tiene la opción de que elijas el tiempo tiene 10 segundos 30 segundos 60 segundos y no apagar bien no sé si todos los modelos de sony bayon tiene esa opción bien si te gustó el vídeo dale manito arriba y no olvides suscribirte a mi canal activa la campanita de notificaciones si tienes alguna sugerencia o duda solamente déjame tu comentario ya en el próximo vídeo estaré subiendo teclado iluminados con la con las actuales marcas no como son samsung huawei entre otros bien nos vemos en el próximo vídeo